Tendrá que haberle visto la cara. Esa grasita de mañana no pasa, vas a ver. Chau, Espirito. Anda yendo, dale, que yo pago. Después nos vemos, dale. Hola, Vico. ¿Qué pasó? ¿No me saludás ahora? Son al timbre. Pará, pará. Bueno, entonces después nos vamos en el parque, ¿sí? No sabés cómo te extrañé, me hacen falta unos mimitos. No se nota. Ni me fuiste a ver ayer, ni preguntaste por mí, nada. Bueno, no te enojes, estuve con otras cosas. Con otras chicas, decí mejor. No, nada que ver. Mirá, para mí sí. Por eso te borraste tanto. En el vacan's club, ayer en el cole. Mirá, no me gusta que me ande persiguiendo, ¿sí? Me harta. Y a mí, me harta que me meta los cuernos. Y me la vas a pagar donde más te duele.